Seguimos en Fashion Models con el especial anual de Dolores Parreino. Hola, seguimos desde Islas Fiji con mi especial. Esto que tengo puesto es una mini micro bikini. Así me queda de adelante y así me queda de atrás, mirá. Tómame, loro. Ahí está. Y ahora vamos a ver una producción muy sexy que hice sin ropa, pero súper artística. Pepe, ¿qué estás mirando? Fashion Canal TV. Es el especial de Dolores Parreino. Ay, mira, ¿y dónde es? En las Islas Fiji. Si lo hubieran hecho en Corintios y en Taltagüano para mí era lo mismo. Los habitantes varones de estas islas, como pueden apreciar, son muy buenos masajeadores. Pepe, ¿pero vos cómo mirás estas cosas? Es educativo, Moni. Yo no sabía dónde quedaban las Islas Fiji antes. Ay, Pepe, mirá lo que es esa mini micro bikini. ¿No querés que me compre un y me la ponga? No. Comprate unas medias de lana para el invierno, así no pasás frío, Moni. Timbre. Perdón, perdón. No te quiero interrumpir el especial de Jorge Luis Borges. Correte, correte. No queremos molestar. No, no molestas. No, hola. Hola. Estoy haciendo cafecito. Pepe está con Dolores. Algo que le cocinaste, seguro. No, no, con Dolores Parreiro, la modelo. Ay, como sospechaba. Se ve que le recalentó. Le tirás un huevo en la cabeza y lo freís. Pepe, llegaron nuestros vecinos. Cuando el sol cae en las Islas, la playa se transforma en el lugar perfecto para el topless. Pepe, son Dardo y María Elena. Pobrecita, cuando mira estas cosas siempre se pone así. Yo no puedo creer que vos permitas que tu marido mire esta porquería por televisión. Silencio. María Elena, ¿querés que tomemos un cafecito con una torta? Ay, dale. ¿Trajiste la torta? No. Bueno, deja. Usamos la nuestra. Abajo, fatiga. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Digo, ¿no te molesta ver estas cosas delante de tu mujer? Sí. Me da una enorme vergüenza, pero bueno, está sepultada bajo muchas, muchas capas de baba. ¿Sabés lo último que aprendimos en el Club de Mujeres de María Elena? Dejá, te dejo. Con el Club de Mujeres me vas a decir que no te gusta esto. Mirá. Mirá, mirá, mirá los rifles que tiene la chica. Después de ver esto, ¿no te dan ganas de correr a tu mujer con un machete bien filoso? Me encantaba ver esto a mí, pero por favor, te pido, basta porque ya me metiste en flor de despelote el otro día. Pero así te encargo, sos un hombre, caramba. Tenés todo el derecho del mundo de ver fútbol y ver estas cosas. ¿Desde cuándo hay que pedirle permiso a esta? Sí, desde que Vita le dio el voto. Comé, María Elena, comé. No, gracias. ¿No te molesta vos que tu marido mire esa porquería? No, la verdad, para nada. A mí me molestaría muchísimo. Lo que pasa es que hay hombres que tratan a las mujeres como si fuéramos pedazos de carne. Las miran así. No, no, pero a mí Pepe no me mira así. A mí Pepe no me mira. Cómo me gusta la predisposición que tienen estas chicas, qué gauchitas que son. ¿Me entendés que son como... como geishas, ¿entendés? Como que vienen al mundo para complacer, para... para servirte. En cambio, nuestras mujeres nos tratan como inservibles. ¿Yo dije eso? Sí, dijiste eso. Ay, ¿qué me pasa, Pepe? Por Dios, ¿qué me pasa? Nada, mi pequeño saltamón. De a poquito vas entendiendo todo. Y volvés a ser vos. Los hombres son idiotas, son inservibles. Si pueden ser de un cuadro de fútbol toda su vida, pueden estar permanentemente con una mujer toda su vida también. Escúchame. Hay un matrimonio en el club de chicas que tienen 47 años de casados. Y tienen sexo cuatro veces por semana. ¿Cuatro veces por semana? Ay, Pepe no se lava ni los dientes cuatro veces por semana. María Elena, ¿será que ya no le gusta? Moni, ¿qué me decís si yo te digo que tengo la solución a todos tus problemas? Me compré uno, pero cuando lo enchufé es saltar los tapones. Ay, no, eso no, nena. Mirá, estuve leyendo este libro. Sí. ¡Super Gía! ¡La super energía! María Elena, ¿eso es una dieta? No, es mucho más que una dieta. Es como una filosofía de vida. Mirá, hay comidas que le suman energía a tu cuerpo y otras que le restan energía. Este libro lo que hace es ayudarte a eliminar las comidas malas. Te levantás con más energía y te vas a la camita con más energía. ¿Y qué comidas te quitan la energía? Moni, ¿hay papas fritas? ¿Papas fritas te sacan energía? ¡No, Pepe, no hay! Tenés que probarlo. Vas a ver, vas a irradiar un aura de sexualidad y energía. A mí me funciona. Y funciona seguido. Bueno, mirá, con Dardito somos como las llamas de la antorcha al monumento a San Martín. ¿El monumento a San Martín tiene antorcha? Ardemos permanentemente. ¿Sabés lo que pasa, María Elena? Es que Pepe es como un bombero. Cuando hay fuego entre nosotros, usa la manguera, pero para apagar. Bueno, supergía, la superenergía. Sí. Ese es el secreto. Sí. Mirame a mí en acción. Vas a ver cómo este fosforito enciende en Dardito las llamas de la pasión. Vení. Dardito, amor. Amor, vamos a casa a acostarnos. No sé, no tengo ganas de nada yo. Dardito, ¿qué haces comiendo papas fritas? Vení, ¿para qué vamos para casa yo mismo? Andá a dormir, tranquila. Andá viendo la camita, que yo me quedo con Pepe viendo televisión. ¡Vamos a casa! ¿Qué canalera pasa a un canal TV? 714. Gracias. ¿Nunca se te ocurrió comprarte una mini micro bikini? Pepe, ¿cuánto falta para que termine? Ahora Dolo va a nadar entre los corales, donde habitan peligrosos tiburones que seguramente se la van a querer comer. Pepe, por favor. Yo no sé cómo te puede gustar esas chicas así tan flaquitas. No hay de dónde agarrarse. No, ni uno agarra lo que tiene ganas de agarrar. Sí. Y también hay cosas tan, pero tan chiquitas que ni dan ganas de agarrarlas. Y también hay cosas tan, pero tan chiquitas que ni dan ganas de agarrar. Al camino del olvido. Pepe, pepito, subí. Minutito. Pepe, subí. Minutito. Pepe, ¿no querés entrarle a esto? No, mañana le vas a entrar a la super gía. Al vino. Conseguí algo que deseo mucho, mucho, mucho. No, no, Paola, mi amor, no sé. No sé, la verdad que no sé porque eso que deseas mucho, mucho, te lo dan seguido, seguido. Siempre tan ingenioso. A ver, ¿qué lees? Super gía. ¿Qué para qué es esto? Si tu cuerpo tiene todo lo que necesita. Bueno, todo no, pero para lo que te falta sabemos que te autoabastecés, ¿no? No, no, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi vida, cansado, muerto? ¿Cómo estás? Ay, re bien. ¿Adivina qué? ¿Qué? ¿Conseguí trabajo? No, en serio. Ay, mi amor, qué lindo. No me diga nada que papá va a decir nada. A ver, dale. ¿Cajera de un banco? No. ¿No? No. ¿Secretaria de un médico? No. Ay, Dios. ¿Bibliotecaria como la tía Norma? No, papá, no. De porrista. La idea... Sí. Está bien. No me digas qué club. Racing, las profes de la academia. Ay, no. ¿No? No. River, la millonaria, ¿está bien? No, de River no. ¿De la bosta? Y bueno, está bien, es una entidad ganadora, está bien. No, no. ¿Qué? Soy porrista de un club deportivo Matarife. Matarife. ¿Qué haces tú? Sí. ¿A vos te gusta, hija? Sí, papá, me encanta. Estoy muy feliz, por favor, déjame hacerlo. No, y cómo no. Me vamos a decir lo que vos... Pero hay requisitos que cumplir, que hay que hacer nada. No, nada, no. Ellos se conforman con que yo entre a la cancha con la remera mojada, así apretada del cuerpo. Me pagan 20 pesos por partido, me dejan entrar a la cancha y mi nombre no se hacía vitalicia. Está bien. Capito, por favor, te lo pido. Yo todavía no me hace el paso, pero después la chica me lo enseña, por favor, dale. Pero para que te enseñen el paso, ¿quiénes son? ¿Son buenas estas compañeritas que tenés? Sí, sí, son todas compañías de un curso de computación. La Shishi, Jennifer, Lila, Katia... ¡Uy, qué pautas! ¿Cómo, papito? Mi amor, ¿lo sentís como que es algo tuyo? Sí, es mi vocación, yo nací para esto. Y bueno, mi amor, si tu vocación, adelante, vamos. Yo no me voy a... no te voy a poner trabas. ¿Sabes cómo es, papá? Papá es así. Ay, estoy muerto de hambre, hija, no sabes cómo estoy el laburo que tuve hoy todo el día. Y yo me reía solo, recién venía con el auto y había un embotellamiento en la calle Carabobo. ¿Y? Y me quedo así como hipnotizado frente a un cartel de pollos crack. Así, así, todo el tiempo. Bueno, me voy a lavar las manos y comemos... Eh, sí, mirá que Coqui está en el baño. Bueno, este chico es una cosa. O se construye otro baño o hay que entregarle una mina a este chico. ¿Algo hay que hacer? Ahí sale, ahí sale. Con un libro y todo. ¿Bien, mami? Le sacaré y me las bolsas, así son. Sí, Pagala. Papucho, Papucho sabe que mamita lo puso a dieta. No, todavía no, pero cuando se entere va a ser muy divertido. No sé si tanto como ser la primera porrista de la familia Argento. ¡Porrista, pero vos sos ridícula, nena! Yo soy un idiota. Porrista. Porrista. Solcitos. Va a traer amigas. Hermano solito. Te felicito, Paola. Hola, mi amor. Hola, Pepe. Mira esta mierda otra vez. Mira, hoy es algo distinto. Bueno, ponémelo adelante y que sea mucho. No, gracias, Moni. Paso con la ensalada. Tráeme la comida de verdad. Pepe, esta es la comida. Tiene todas las vitaminas que nuestro cuerpo necesita. No, en serio, estoy muerto. Tráeme comida de verdad, en serio. Pepe, esta es la comida. Te la hice especialmente para vos. Y además después, si te la comes toda, mamita te va a dar de postre una barrita de cereal. Jopi, aleja los cuchillos despacito, despacito. Moni, ¿algo pasó que yo no sé? ¿Estás enojada conmigo? No, Pepe. ¿Cómo voy a estar enojada? Simplemente que quiero que nuestro cuerpo esté más saludable y con más energía. Un cambio, nada más. Ahí está, bueno. Piro el cambio. Sale ensalada, entra bife. Y hacé lo rápido que estoy en desventaja, Moni. Pepe, puede ser que cada vez que yo quiera incorporar algo nuevo a nuestra vida, vos reacciones así. ¿Quieres incorporar algo nuevo a nuestra vida? Bueno, adoptá un esquimal, no sé. Pero a mí poneme comida, por favor, acá. ¿Puede ser, Pepe, que en este momento vos a mí me estás haciendo una escena? ¿Puede ser que a mí me hayas hecho esta escena? Yo ahora voy a ir a ver el noticiero. Cuando vuelva quiero un animal muerto en mi plato. Durante marzo, busca los productos de las marcas Mr. Músculo, Blend, Glady, Misoform y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. ¡Y que el animal sea suculento! Lo siento, Argento, no tengo nada suculento. Tiré toda la comida que tenía grasa y estaba vencida. O sea, tiré toda la comida que había en la heladera. ¡Lo lamento, Argento! ¿Qué dijiste? ¿Que tiraste toda la comida? O sea, la que a mí me gusta tanto, lo que yo pagué. Chicos, se van a tener que ir a jugar arriba. Pero, mamita, la superhigiene nos dejó energía para subir las escaleras. ¡Ya! La pregunta va otra vez. O sea, ¿tiraste toda mi comida? Bueno, perdón, Pepe. Perdón por querer elevar nuestro estándar de vida. Está bien, perfecto. Te perdono. Dame la comida, Moni. Mira, Pepe, yo voy a hacer esta dieta, quieras o no, y espero que vos quieras hacerla, porque si no, lo siento, Argento. Pepe, no me quiero poner mal, porque ya vengo viendo. Pero quiero que me comprenda. Mi cuerpo pide grasa. Grasa, la fosta musculosa de la Navidad pasada. Chupate el portarretratos. Moni, dame algo de carne. ¿Querés carne? Sí. Acá tenés esto. ¿Cuándo vas a volver a probar la especialidad de la casa, Pepe? Gracias, me hace repetir. Me hace repetir todos los días en voz alta. ¿Para qué me casé? ¿Para qué me casé? ¿Para qué me casé? Epa, epa, esa carita. ¿Qué pasó? Pero siéntese, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvimos? ¿Batalla anoche? ¿Qué batalla? ¿Batalla me tiene en las bolas? ¿Qué pasó? Hasta la una de la mañana me grita, me grita. Está a dieta y entonces se pone nerviosa. No come y se pone nerviosa. A mí eso, ¿vos sabés que no me pasa? A mí no me pasa. ¿Vos sabés que yo como cualquier cosa y no engordo? Tengo un metabolismo bárbaro, bárbaro. Yo cuanto más lo exijo, más me pide. Aparte, ¿sabés qué otra cosa? Tengo bárbara. Buah, 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 buah. ¿Qué tal? Sí. Perdón, le ahorro la preguntita, le ahorro la preguntita porque la agencia de modelos queda enfrente. Ah, no, no, pero yo no soy modelo. Necesito zapatos. Ah, zapatitos. Bien, por favor, adelante entonces, ahora la atiendo. Bueno, gracias. Hola, Pepe. Hola, Dardo, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿No sabés qué pasaba? Por acá dije, lo voy a visitar a Pepe. Y acá estoy porque me quedó algo en la cabeza, ¿viste? De la charla que tuvimos la otra noche. ¿Te permite el matrimonio? No, Dolores Parreiro. ¿Viste lo que dices, H? Sí, pero no puedo tocar el tema en casa. Marilena se pone como loca. Te vengo acá a consultar. ¿Qué me querés consultar? Yo te sé todo. ¿Qué querés preguntar? ¿Cuándo repiten el programa? ¿Cuándo puedo volver a verla, Pepe? Martes 20.30, jueves 22.30 y sábado 4 a.m. Ay, gracias, gracias. Díguete, yo te quiero preguntar ya que viniste acá. Tu mujer le regaló a la mía un libro. Ah, ¿sí? Sí, ahora se convirtió en un infierno. No, mi vida. No, no, perdón. ¿Super Gía? ¿Super Gía esta mierda? Yo pregunto. Tanto me odia tu mujer a mí, por ello saber. Pero por favor. Pero Marilena se lo dio a Moni para ayudarlo, Pepe. Y lo logró. Mirá, parece que es un esqueleto. Está re flaco. Pero yo no estoy haciendo dieta. Pero hacelo por ella. ¿Qué te cuesta? ¿Vos sabés cuál es la clave? Lo primordial en un matrimonio. Avanzar de a dos. Pensa, ¿qué hubiera sido de Marco Antonio sin Cleopatra? ¿De Violeta Arriba sin Néstor Fabián? No te darías una oportunidad de cambiar tu vida, Pepe. Ya cambió, Dardo. Antes era un infierno, ahora es un infierno con lechuga incorporada. Pero hacelo por Moni. Si no, en lugar de darles el lugar que se merecen, las tratamos como si fuesen pedazo de carne. En ese sentido, puede ser. Capaz que uno se pone agresivo y... Chicos, sí, perdón, disculpen que haga una preguntita, porque Lucrecia está nerviosa, pobrecita. Tiene una entrevista de trabajo. Yo le estoy sugeriendo... Pues tiene miedo al rechazo, ¿no? Entonces le estoy sugeriendo que vaya sin Corpiño. Entonces, ustedes, si ella fuera sin Corpiño y fueran los jefes, ¿la tomarían? Sin Corpiño, sí. ¿Más brote de soja, mi amor? ¿Te pedí más brote de soja? ¿Más brócoli, mi amor? ¿Te pedí más brócoli? Pepe, el libro habla de esto, ¿eh? Dice que el momento de abstinencias de grasas es el peor momento. El momento donde uno saca todo para afuera, la toxina, todo. Y bueno, es difícil sacarse lo malo de encima. Decímelo a mí. Pero en estos momentos, cuando uno se pone de mal humor, se pone agrio, el libro dice que uno tiene que pensar en recuerdos hermosos, algo lindo que nos haya pasado juntos. Ah, me parece que es lindo esto. A ver, ¿te acordás cuando estábamos saliendo? Que una... Fuiamos a caminar, me acuerdo, por la costanera, hasta el amanecer, caminamos. Y había mucho viento, a vos te agarró frío y me pediste que te devuelva tu campera. ¡Lindo! Ahí, ahí... Ahí... Lindo eso, me parece. Y caminábamos, caminábamos... Mucho caminábamos. Hasta que se hizo de noche, pues después nos casamos. Más brote de soja, mi amor. Tengo hambre. Quiero comida, comida. ¿Por qué me pasa esto? Tengo mucho más. Mucho más. ¿Qué es un surro? ¿Cómo estábate acá? Lucito. ¿Querés comerme? ¿Pero quién te abrió? ¿Pero querés comerme? Sí, te quiero. Ay, comerme. No, pero no sé, pues, está de morir. No, pero no sé, no se va a despertar. Dale, vení, vete a mi mordisco, aunque estoy bien calentita. Calentita. Y yo estoy cagado de aro. Vení que te hagan... Un codito, dame un codito. No, no, no. No, no, vení a hacer. Déjame comer. Pepe. Déjame comer. Déjame comer. Pepe. Ay, Pepe, por favor, ¿qué te pasa? Y yo me voy a la empanada a grabar. Y me decía, comerme, comerme, la quiero comer. ¿Qué? ¿Dónde está la empanada? Se fue. ¡Tengo hambre, Moni! Pepe, por favor, te pedo. Pepe, volví a la cama, querés. Pepe, tenés voluntad. Volví a la cama. Pepe, no rompas. ¿Dónde estás? Pepe. Sí. Volví a la cama, Pepe. Pero no sé qué... No rompas. No rompas. ¿Dormí? Sí. ¿Estás acá? Shh. ¡Cállate! Sí, está bien. Madre, qué... ¿Qué es ese ruido, Moni? Te compraste un conejo. Ay, Pepe, perdoname, te desperté con el apio. Ay, Pepe, lo que pasa es que el libro dice que el apio no ayunas. Lo que genera es que... No, yo te digo la verdad, Moni, que me tenés los huevos con ese libro. ¿Por qué empezaste una dieta si vos no necesitabas adelgazar, Moni? Bueno, Pepe, pero es que vos ya no me mirás como antes. A vos te gusta Dolores Parreiro. No te puedo... ¿Qué estás celosa de Dolores Parreiro? Séme sincero, Pepe. A mí la malla me queda como Dolores Parreiro. No. Pepe, qué malditos sos. No, pero me volvés loco. Me acabas de decir, séme sincero. Pero es que las mujeres cuando pedimos sinceridad no queremos sinceridad. Y cuando decimos no es sí. Ay, cuánta vuelta que tiene. Los tipos somos más prácticos. Yo no sé. Pero, a ver, Moni, por Dios. No te queda la malla como a Dolores Parreiro porque te queda de otra manera la malla. Esto es lo que te... El estándar de moda y de belleza cambia con el tema de los años. Hace 40 años Sofía Loren decía, aunque el homo que tiene esas cadenas, esos pies... Hoy diría, me lo hagas yo. Es así. Y a mí te digo la verdad. A mí me gusta más la mujer pulposa que la flaquita. ¿Ah, sí? ¿Y por qué te gusta Dolores Parreiro? Porque es una fantasía y ocupa ese lugar. Es como cuando vos que ves las novelas y vos ves que te gusta la protagonista. ¿Por qué te gusta? Porque es la mucamita y después se convierte en la mujer del dueño de la mansión. Es así. Me encantan esas novelas, Pepe. Pepe, ¿sabes qué? Te quiero, Pepe. Pepe, te quiero. ¿Y yo? Dije, ¿no escuchaste? Ah, hice así yo y yo. Ah, mi amor, no lo hubiese escuchado. Pero qué vuelteras que es. No entiendo bien lo del sí, lo del no. Hay que cagarla. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, Pepe, escúchame bien. Las mujeres cuando pedimos sinceridad no queremos sinceridad. Y cuando decimos no, estamos queriendo decir sí. Ah, a ver, vamos a probar. Sí. Pregunto. ¿Te gustaría? No. Paola, ¿a dónde están las chicas? ¿A dónde están las chicas? Te pagué 50 pesos para que me vayas a hacer acá. ¿A dónde? Para, para, aguanta un cachito. Acordate que un ensayo son 100 pesos, ¿eh? ¿Cómo que te podrías haber puesto un poquito de desodorante, no? ¿Que tengo mal olor? Sí. Hacela pasar, si está solucionado el mal olor, anda. Hola, chicas. Hola, chicas. Chicas, el boludo que está gritando hoy es mi hermano, pero no se preocupen que no molesta, ¿eh? Venga, pasen. Vayan recalentando. No, no calienten nada, carajo. No quiero ver a los chicas. No, no, no. Hola. Papucho. Papucho, ¿dónde estás? Acá está, Papucho. Papucho, no puedo ver. ¿Eh? No puedo ver. No podés ver. No sabes lo que te perdés.